Camilo, en los últimos días la HRCC, la entidad que presides, ha publicado una solicitada en términos muy alarmantes que reflejan la profunda preocupación del sector gastronómico y hotelero que se representa justamente en esta entidad. Contame el porqué de esa publicación. ¿Por qué? Bueno, entendimos y hicimos propio un pedido de todo el sector de hacer visible una situación que hoy se está tornando ya casi terminal para muchísimos establecimientos. Esta situación no se arrastra ni se ocasiona solamente por el incremento de las tarifas públicas, sino que se viene dando desde el año 2009, hay una baja de consumo, hay aumento relativo de los costos laborales, la presión impositiva y de alguna manera no solamente el aumento de las tarifas públicas, sino también el reciente incremento laboral que también va a impactar en las cajas de los establecimientos. Son de alguna manera una frutilla del postre, por decirlo de alguna forma, que viene a poner un cierre, un cuadro realmente angustiante para todas las empresas. Hoy estamos viendo que la viabilidad de las empresas del sector está puesta en duda por la situación económica. Estamos percibiendo que hay una tendencia alarmante al cierre de establecimientos. De hecho, no advertimos aperturas en los últimos tiempos. Eso es un indicativo claro de que la situación, el sector no es atractivo para inversores y los que están apenas pueden sobrevivir. De hecho, algunos ya están cerrando sus puertas. En hotelería la situación es igual, lo que pasa es que por ahí la circunstancia del establecimiento, la naturaleza de la actividad, hace que no haya tantos cierres, pero la crisis los afecta por igual. El sector viene aguantando una presión fiscal que es insostenible. O sea, en ningún país del mundo una PyME que es especialmente vulnerable a la presión impositiva puede prosperar o tener aspiraciones de crecer en un esquema impositivo y previsional como el actual. A eso sumale cuando el consumo no acompaña, sumale cuando el turismo receptivo está cayendo, porque la crisis hace también mella en los países emisores, hablando de Brasil, de Estados Unidos, de Europa. De alguna manera el turismo extranjero ha menguado muchísimo. Tenés la baja del consumo local y hoy con el aumento de las tarifas públicas que hace que la clase media trabajadora lo primero que empiece a prescindir es de las salidas al restaurante y salida vacacional, aunque sea corta. Yo entiendo que el hierro, si se puede decir de esta forma, está en no analizar que el verdadero motor del crecimiento del país van a ser las PyME y no por ahí el buscado efecto derrame que si llega va a tardar muchísimo en hacerse sentir en el bolsillo del argentino medio. Entonces creo que la rueda es ese, tienen que centrarse la política en fortalecer a las PyME de la mejor manera posible, con un esquema fiscal más amigable, con una incentivación del consumo, con alguna manera dando reglas de juego más seguras y más estables y previsibles para el empresario PyME, para que pueda invertir. Tanto la hotelía como la gastronomía usan de manera intensiva la mano de obra, damos trabajo fundamentalmente. Entonces evidentemente hay un error de percepción de la parte política que no percibe que las PyME son las que van a generar el repunte y si se quiere llegar a un esquema de pobreza cero y ocupación plena, va a ser a través de las PyME. No entiendo, no lo veo por el lado del efecto derrame que se habla. Bueno, hay que entender a nuestro sector que es un sector formal. Entiendo la bronca que debe sentir un empresario hotelero cuando recibe cinco inspecciones semanales de diversos rubros, donde se siente que se casa en el zoológico y al lado de su hotel hay todo un edificio dedicado a departamentos turísticos temporarios que trabajan en la absoluta informalidad, no pagan un centavo de impuestos, tienen el personal en negro porque no están habilitados, no pueden tenerlo tampoco. Entonces vemos esa desigualdad, lo vemos en la gastronomía con los restaurantes a puertas cerradas que escapan al control de legalidad del Estado y trabajan con un esquema impositivo cero, o sea no pagan un solo impuesto. Y obviamente que eso genera la reacción del empresario formal que ve una situación notoriamente injusta y que las actualidades tendrían que trabajar y centrar su poder inspectivo y concentrar su poder inspectivo en este tipo de establecimientos antes que en los formales que ya estamos bastante en regla en casi todos los sentidos de la legalidad, y vemos que proliferan esquemas comerciales e informales y nosotros seguimos pagando impuestos y seguimos pagando sueldos y cargos sociales. La gastronomía y la hotelería de la ciudad son parte de la identidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que respetarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.